Chicos, a las mujeres particularmente, a los hombres también, nos encantan las historias de amor. Y más cuando son estas historias imposibles, viste, de ida, de vuelta, que sí, que no. Como la de Nito, claro, como la de Nito y la de Cecilia Milone. Que estuvieron, fueron, volvieron, se apuntaron. Claro, él dijo cuando hubo intermitencias en su matrimonio, no sé. Yo le creo y lo quiero a Nito. Así que vamos a ver un informe de esta historia de amor y después debatimos el tema. Bueno, en el escenario, el diluvio que viene. Y primera en la lista, encabezando Sabri, felicitaciones. Muchas gracias. Estoy feliz, estoy nerviosa, ansiosa. Bueno, ahora la vamos a escuchar, Sabri. Porque ella quiere hablar. Está ansiosa. Tiene mucho. Pero yo le he presentado el informe. Ahora ya lo tenemos preparado. La historia, bueno, entonces mientras lo charlamos nosotros, mientras van cargando la historia. ¿Cuándo nació esto de Cecilia? ¿Habían trabajado juntos en una revista? En una revista, en una revista donde realmente Cecilia se lucía muchísimo. Me acuerdo que ella aparecía con un vestido largo. No, me acuerdo que no era Moria. Pero ella se lucía muchísimo. Y ahí surgió el amor en Camarines. Y así volvieron. En Camarines. Eso es lo que se hizo. A ver, hay dos versiones. Que él estaba en pareja con su exmujer todo el día, con Cecilia Odeedo. Hay otras versiones que fue en los intervalos, en las intermitentes. Lo cierto es que el amor este fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Salió a la luz recién cuando se había terminado, por razones de internas, entre mujer, exmujer, amante. Sí, Cecilia Milone. Sí, dejemos ese tema que ya pasó. Que ya pasó. Y cuando nadie se imaginaba que esto podía remontarse. ¿Por qué? Porque él se fue con otra mujer, se fue con Silvina Sheffer, con la que estaba Bárbaro. Ella dijo todo lo que tenía que decir con respecto a Anito. Pero yo sentía que no iba a prosperar este romance, el de Silvina Sheffer y de... Pero ¿por qué? Estuvieron cinco años. No, no tenía nada que ver. Cinco años. Lo que pasa es que él no quería, le huía a la convivencia. Claro, el casamiento. No quería saber nada, Anito. Él es un espíritu libre. Terrible. Y Milone lo respeta así. Igual lo queremos, Anito. Porque lo queremos, le vamos a dedicar la historia de amor de Anito Artás y Cecilia Milone. Ahora sí, dale. El amor de Anito Artás y Cecilia Milone ya es un hecho. A pesar de que los protagonistas se encargaron de negarlo y evitar su confirmación, están nuevamente juntos. Lo que no quiero, Susana, es que sea una cosa oscura como me hicieron en aquella oportunidad por no hablar de mi vida privada. Nosotros nos veíamos en intermitencia, digamos, cuando yo estaba separado. Y lo que no quiero causar es daño a nadie. Y por eso es que estamos, lo vivimos con naturalidad, lo vivimos con, ojalá que sea una, ha sido además una parte de mi vida de la historia de amor. Al día de hoy, al minuto a minuto, ¿cómo está la relación entre ustedes? ¿Es pareja? ¿No es pareja? Uno no puede titular una novela tan larga, quiero decir, qué sé yo qué somos. Ya sé, sí, es una historia de amor, ponele. Definitivamente eso sí que lo es, pero hoy no le podría poner un título así, puntual. Sí, es un vínculo muy importante, es un amor importante, eso sí. Lo importante es que, bueno, cuando nos llamaron para trabajar juntos, le dije que sí, le llamé por teléfono, la felicité, le di la bienvenida y bueno, y acá... Y tuvimos una conversación también importante que acomodó muchas cosas nuestras. Si nos íbamos a... Si nos íbamos a unir, uníamos, yéndonos en un negocio nuestro. Ya que estemos, bueno, estamos en nuestro elenco, eso era nuestro elenco. Y bueno, y así fue. Yo no puedo creer que hayas hecho esa declaración. No, mirá, mirá. A ver, quiero ver, quiero ver. Hay que ubicarla en contexto. ¿Qué empezó? Ah, no, 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 no. Hay que ubicarla en contexto. Claro. De mamón hablando en doble sentido. Y de verdad, revísense un poquito lo que les pasa cuando una mujer hace un chiste en doble sentido. Revisémoslo, de verdad, me enoja. Vamos, fila. Sí, chiquita, por favor, fue un chiste estúpido. Me hizo una pregunta, ay, bueno, la longitud dice que es preciosa, por favor, es un chiste estúpido. Dios mío, las groserías, las barbaridades que se dicen en programas, las cosas agresivas. Bueno, también las criticamos. Claro, pero no, es un chiste blanco en doble sentido. ¿Qué pasa en los camarines? Uh, le pusiste los puntos a Néstor. Dicen que anda mirando todos los camarines y está haciendo un control de calidad. Sí, claro, claro que sí, es un profesional de eso. Bueno, pero vos estás celosa al respecto. No, evidentemente. Deciste que no andes mirando atrás. Mi amor, si me presento a mí en sociedad es que el control de calidad lo gané. La distancia no fue un obstáculo para que el amor triunfe. Separados durante un tiempo, pero con el fuego y la pasión más fuerte que nunca, el amor llegó para ambos en esta temporada arriba y abajo del escenario. Me encanta, me encanta que triunfe el amor. Yo quiero decir lo que esta pareja la rebanco. Es más, dicen, 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 sí, no sé, yo creo que después de cuando hay tormenta y tiene que ser ella, dicen que nos estarían convocando a Nito y a ella para hacer amor en tiempos de intermitencia. Ah, mira qué buena. ¿Por qué no hacemos la predicción de Dani que siempre dice cuánto van a adorar las parejas? ¿Cuánto? Bueno, dejame que le consulto a la bola de cristal y después te cuento. Yo quiero compartir con ustedes una nota a Sabrina Altaza. ¿Por qué? Porque Sabrina era muy amiga de Cecilia Milone, cuando salió toda la luz se pelearon terriblemente y me parece que ahora hay un acercamiento. Vemos la nota con Sabrina Altaza. Bueno, en el escenario, el diluvio que viene y primera en la lista encabezando, Sabri, felicitaciones. Muchas gracias. Estoy feliz, estoy nerviosa, ansiosa y también aprovechándolo y disfrutando de este momento hermoso que me toca vivir en lo profesional, en lo personal. Es hermoso estar acá y con este musical, el diluvio que viene, que es hermoso, es un clásico, el personaje de Clementina volviendo a ser adolescente. En casa también estoy medio niña, así que está buenísimo. ¿Cómo estás viviendo esto de explotó en el verano? Papá reconoce Blanquea, que está en pareja con Milone. ¿Ustedes se deben un café? ¿Charlaron? Con Milone me refiero. Sí, bueno, a mí mi papá me lo blanqueó, digamos, cuando fui para Mar del Plata, que estaba, bueno, viéndose, comenzando una relación con Cecilia. Y, bueno, obviamente le deseo toda la felicidad del mundo. No soy de esas hijas celosas y castradoras, pero sí, si la relación prospera, obviamente cuando vuelvan de la temporada o, no sé, cuando llegue el momento nos enteraremos con Cecilia a conversar cosas que quedaron pendientes, digamos. ¿Te sorprendió cuando te enteraste? No. No, me sorprendió, como le decía a uno de los chicos, que de repente me despierto un día y mi papá era un sexismo. Sobre lo que dice Cheruti, que por ahí en marzo están tan bien que por ahí pueden llegar a tener un hijito, vos pensás que es un chiste. ¿Querés un hermanito o no? Un chiste. Cheruti igual, mira, tiene un montón de hijos, entonces él quiere que la gente tenga hijos. No, que los quiere un montón a los hijos de él, somos como una gran familia. No, pero calculo que es un chiste. ¿Quién es la madre de esta chica? Yo ya estoy para cuidar a los míos, para... Que papá cuida a los míos. Papá cuida a los míos y dejárselos un ratito. Y, bueno, no sé. Pero bueno, papá hace las cosas bien serias de su vida, qué sé yo. Si él quiere tener un hijo, tampoco se lo puede impedir, así que... Qué bonita que es Sabrina Artaza, ¿eh? Sí, muy calentosa. Sí, para mí, para mí, ¿quién es tener un hijo? Porque a mí me parece que ya está más para abuelo. La que tiene de tener hijos ya es Sabrina. No, 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 no. ¿Quieres enseñar el deseo si quieres ser padre? Bueno, pero no lo escuché en ningún lado, chicos. Y Cecilia no es madre. Chaplin fue a los 80 años. No, no, siempre tiene, no creo que pase por ahí. Igual el tema de Sabrina es básicamente, no con su papá, porque el papá ya lo dijo muy claro, le permite hacer lo que quiera mientras él sea feliz, sino con Cecilia. Ellas eran muy amigas. Claro. ¿Y qué pasa? Cecilia nunca le pudo contar que estaba saliendo con su papá, que estaba teniendo una relación clandestina o no, no sabemos, pero con su papá. Entonces, al enterarse, ella se siente defraudada, pero defraudada por la amiga, por la amiga. Claro, claro, más que por el padre, por la amiga. Y nunca pudo existir en todos estos años esa charla íntima donde pudieran aclarar la situación. Cuando Cecilia termina la temporada en Mar del Plata, que está con Nisto, y acá Sabrina está con el diluvio que viene, que yo estaba estrenando, ¿no es cierto? Sí. Sí. Seguramente se van a juntar, chicos. ¿Qué? Tema terminado este. Para, es verdad. Hoy. Es verdad.